Desde Ucasal Sustentable estamos desarrollando un modelo de sustentabilidad de la universidad a través de la gestión ambiental del campus y su relación con el entorno que permita afianzar progresivamente una cultura ambiental en la comunidad universitaria. Compromiso de la institución con la sustentabilidad. Definición de una política ambiental institucional, que establece un compromiso de mejora continua y objetivos en materia ambiental. Conformación de un comité ambiental universitario, una estructura organizacional conformada por profesionales interdisciplinarios. Elaboración de un diagnóstico ambiental con las iniciativas existentes en el campus universitario. Desarrollo de un plan de gestión ambiental. En forma transversal, fomentamos la participación activa, la sensibilización y la comunicación hacia la comunidad universitaria y el entorno.